Bienvenidos al Cerro Castor. El cerro se encuentra a 25 kilómetros de la ciudad de Ushuaia. Su ubicación geográfica le permite tener la temporada más larga de la Argentina. Sus modernas instalaciones se renuevan año a año. Esto, sumado a un gran trabajo de mantenimiento de pistas y de los medios de elevación que van a asegurar la mejor experiencia. Hola a todos, hoy les traemos un versus épico. Hermano menor contra hermano mayor, no. Les vamos a traer el histórico contra de la montaña. Eski versus el no. ¿Vamos? Saltamos en intermedia para hacer la primer baja. En el clima de la visibilidad nos acompañaron, pero la nieve estaba externa. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Tu eres una bronca que se desee. Tu eres un beso. Puede peor así. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a tomar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Nos cambiamos de equipo justo para la última bajada. Así que la disfrutamos a plena. Y termina el Versus de hoy. No hay perdedores, solo ganadores. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, denle like y comenten. Desde el Cerro Castor les decimos que vivan su vida al extremo.